Había la posibilidad de que en cualquier momento soltara un ultimátum por Pablo Repeto. Pues no, no va a haber ultimátum para Pablo Repeto. Así que igual y aguántense, por si no les gusta la idea de que se quede, hasta todo el torneo. Hasta todo el torneo. Independientemente de los resultados. ¿Cómo le dices? Si le quitaste a Bruneta, si le quitaste a una semana a... No, pero no, no, no. No, 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 no. Ya dale contato vitalicio, caray. No tiene un plantel de segunda división, David. Con ahí el tonito de defensor. No, 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 no. Espérense. Yo me acabo de bajar del Pablo. Nos están contando. Te estoy contando. Vete, voy a... Porque se me echan encima como animales. Es que así creo que tú traes esa campaña como Repeto. Pero si yo les dije que fuera Repeto. Fuera Repeto, fuera Repeto, me perdió. Si entendemos esa parte de los cambios, pero a ver. Es que se encabronan conmigo. Cállate, baboso. Vi las, ya las conocemos, ¿no? Pero dije, siempre me gusta ver las alineaciones de los partidos. Por si hay algo interesante y tema de apuestas. Vi la alineación de Monterrey y vi la de Querétaro. Dije, este partido tiene que quedar 3-0 Monterrey. 10-0 incluso. O sea, tú ves la alineación de Querétaro y dices, madre mía, es de clica de expansión. Y es un equipo que compite más que Santos. Tanto sí que fue y le sacó el empate a Monterrey. Uno a uno quedó el partido. Y aquí Monterrey viene y te ganó caminando. Mira, aquí no importan tanto, insisto, los resultados. ¿Has enojado? Sí. Que es lo más importante del fútbol, los resultados sí. Sí, pero una derrota contra Monterrey es muy viable. Es muy viable. Es muy viable. Una derrota contra Monterrey de local o de visitas muy viable. Un empate contra Chivas. En Chivas es bueno. Sí. Positivo, sí. Aquí la diferencia son las formas. O sea, el Querétaro ayer puede haber perdido 3-1, pero te dejaba otro sabor de boca, otra sensación. Santos empatando contra Chivas, no sé qué les voló la cabeza, que se ilusionaron. La verdad, jugó muy mal. Fue una continuidad del torneo. Parecía la jornada 21 en lugar de la jornada 1 del nuevo torneo. Contra Monterrey, lo mismo, perdió. Pero, ¿cómo perdió? Y te vas al torneo pasado. La misma derrota contra Monterrey allá. ¿Cómo fue derrotado 3 goles? Contra Necaxa allá. O sea, no son los resultados como tal. Son las formas. Porque estamos hablando de un equipo que tiene el mismo entrenador desde finales de abril del 2023. Finales de abril del 2023. Si me dijeran, es que agarró el equipo en octubre. Bueno, lo entiendo. Pero abril, estamos ya 8 meses después y no se le ven ni siquiera patrones de juego. No se le ven funcionamiento. Y iban dos pretemporadas trabajadas al full. Se le pudo haber ido al que se le fue. Que nada más lo platicó. ¿Por qué lloran? Pero sabes que me deja tranquila. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Sabes que me deja tranquila? Y que creo que siempre que se ha dicho, no, es que no se vaya, los resultados no influyen, se termina yendo a la paz. Pero una vez aquí defendieron a Caixinha y dijeron, no, 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 apenas van 40 días de proyecto. Lo ocurrieron a la semana siguiente. Sí, eso me deja tranquila. Hasta el hospital se me quedó allá. Según yo, con COVID y todo. Según yo, no hay intención ni de pensar en dos, tres, cuatro, cinco jornadas. El resultado, el resultado. Mira, se pierde contra León y el ultimátum va a estar a las puertas de no ganarle a Pueblo. Así viene la puerta de no ganarle a Pueblo. ¿Le toco? ¿Le toco? Yo sí creo. ¿Por qué no? Yo sí creo. Ya empezó el torneo y le acabas de quitar hace dos días a Campos. Le quitaste a Correa, a Félix Torres, antes de iniciar, días antes de iniciar. Le quitaste a Correa, a Félix Torres, días antes de iniciar. Él es la víctima, él es la víctima. La víctima. Me estoy diciendo, repito. Una disculpa, repito. O sea, ¿tú crees que se van a esperar a que tenga ya como el once ideal, su once ideal? Y luego el torneo ha pasado que sí tenía unete, que sí tenía a Félix, que sí tenía a Correa y que sí tenía a Campos. ¿Ahí qué? A ver. Pues la verdad me representa mucho en lo personal por el tema de venir a sumar, a sentirme importante aquí en el club. Y pues qué más que llegar aquí a Santos a un club ganador. Entonces, pues contento, contento de estar aquí. ¿Qué conoces de Santos en la historia de este club? Sí, mira, lo que conozco de Santos es que es un club ganador, que es uno de los más campeones de la liga. Entonces, es lo que te digo, vengo a sumar, a dar lo mejor de mí aquí para la afición y que esté contenta, que es lo más importante. ¿Qué opinas de la gran infraestructura con la que cuenta el club? ¿El club? No, 10 de 10, la verdad, es un club, pues como te digo, grande, pues tiene esas instalaciones de club grande. La verdad que muy impresionado de, porque no me había tocado vivirlo así tan, pues tan de cerca, se veía de lejos cuando venías de visitante, pero no es lo mismo tenerlo ya como propio, sentirlo propio y la verdad que muy contento también por eso. Como bien sabes, nuestro amor es Guerrero, ¿te identificas como uno? Sí, claro, ya llegando aquí ya con la gente, con mis compañeros también me lo hacen sentir y saber, entonces claro que sí. ¿Y cómo pronto, primeros días, llaman al equipo, tus compañeros, el equipo técnico? Sí, la verdad que muy, lo hacen, lo hacen, lo hacen muy fácil el adaptarse, porque la verdad que son muy buenos jugadores y muy buenas personas también y la verdad que eso hicieron que me adaptaran muy rápido al grupo. ¿Qué objetivos tienes en mente de cara a esta nueva etapa en tu carrera? Pues mira, la verdad que yo tengo, pues personales primero, sería sumar minutos, sentirme, como te dije, importante aquí en el club, dar lo mejor de mí, que la afición esté contenta conmigo y ya con el grupo, yo creo que el grupo tiene calidad para estar peleando arriba. Primeramente puedes pelear por esa liguilla y ya posteriormente ver todo lo que se viene. ¿Cómo haces tu experiencia en tu trayectoria? ¿Qué le puedes aportar a Santos? Mira, yo creo que lo más importante de uno es esa actitud de, pues como decís aquí, de Guerrero, ¿no? De decir, de seguir peleando, pues siempre esas pelotas, de luchar siempre y entonces yo creo que es, pues primeramente eso. Y camioneta que atropelló a aficionados de Torreón, era conducida por un hombre, mujer, toma el volante después, asegura fiscal de Coahuila. En entrevista con Telediario de Torreón, detalló que videos permitieron que la Fiscalía de Coahuila pudieran acusar a Jennifer N. por los cargos de homicidio doloso calificado con alevosía y ventaja. Lesiones leves, extendidas graves y gravísimas que ponen en riesgo la vida humana, así como daños dolosos en contra del Club Santos. De acuerdo con la transcripción del video por parte del peritaje de Criminalística, nos indica que la persona de sexo femenino, que ahora es responsable, toma el control del vehículo, quiero decir que toma el volante, pretende mover el vehículo de este lugar y se ve claramente en la evidencia cómo ella se impacta contra un vehículo y contra el grupo de personas. El vehículo era conducido originalmente por el varón, esa era una de las referencias iniciales. El varón se baja para iniciar la contienda y la dama toma el volante y es cuando ocurre el fatal incidente, indicó. Por otro lado, Emerson Rodríguez se justifica tras su regreso a la Liga MX. El mediocampista del equipo de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto, habló frente a los medios de comunicación en su regreso a la comarca lagunera, donde señaló cómo se siente después de su pretemporada en el cuadro del argentino Gerardo El Tata Martino. Fue un sueño el conocer cómo se entrenan esas grandes estrellas, Messi y Suárez. Estar con ellos fueron unos días muy especiales para mí. Esperemos que todas las cosas se den aquí, señaló el colombiano. Pablo Repeto tendría en cuenta a Emerson Rodríguez en el Santos Laguna, pese a que hace algunas semanas fue una de las bajas anunciadas, tras finalizar su préstamo pese a que fue uno de los jugadores más regulares de la apertura 2024, donde disputó 17 partidos y sumó dos goles. Y día para finalizar, el desembolso millonario para hacerse con Bruno Amione. Según la información del reportero Fernando Esquivel, el arreglo entre los clubes se cerró en 3.5 millones de dólares, por la totalidad de la ficha, sumado a 500 mil dólares adicionales en concepto de variables y objetivos. El defensa emigró tempranamente en su carrera al fútbol de europeo, a sus 18 años cuando fue fichado por cerca de 2 millones de euros por el Gelas Verona, que hasta el día de hoy era el dueño de su ficha. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.